Ahora sí vamos a ver lo que es el amor, si quieren saberlo, si, ahora sí vamos a ver lo que es el amor, porque el enamoramiento dura cuánto, de ocho meses a qué, a dos años, y qué pasa después de los dos años, qué pasa, primero tenemos que saber los tipos de amor, los griegos investigaron y dijeron vamos a clasificar al amor, y dice cómo vamos a clasificar al amor y lo vamos a clasificar de esta manera, ellos dijeron que hay un amor que se llama estorje, conocido también como el amor fraternal, es el amor por la familia, es el amor por el papá, por los hijos, por el primo, por el tío, hay ese amor o no es así, usted dice yo le amo porque es mi tío, es mi papá, es mi mamá, yo le amo a ella, le compro regalos, paso con ellos, los visito el fin de semana, hay ese apego se llama estorje, pero escuche bien, UNICEF en el 2017 en Ecuador hace una investigación y la investigación revela que una de cada diez mujeres en Ecuador fue víctima de abuso sexual cuando era niño o adolescente, pero que cada cuatro víctimas en el país nunca lo denunció, wow, entonces basándose en estos datos, indicó que el 65% de los casos de abuso sexual los cometieron familiares o personas cercanas a las víctimas, pregunta, ¿creen que hay amor por la familia hoy en día? yo creo que el amor por la familia ha desaparecido, dejamos a nuestros hijos al cuidado de la niñera, de la televisión, de las tablets, dejamos a nuestros abuelitos en el asilo donde les visitamos de vez en nunca, se ha perdido el contacto con los hijos, ya no hay la comida en la mesa, se ha desvalorizado a la familia literalmente, entonces dice, ¿cómo amar sin herir? tienes que entender que tienes que comenzar a amar también a tu familia, después hay otro tipo de amor, pero quiero contarles esta historia, un grupo, no sé si ustedes han escuchado hablar de un grupo de amigos que se llaman los Gedeones, andan regalando unas Biblias, los Nuevos Testamentos, fueron a regalar en alguna ciudad de Ecuador, en la costa, y cuando llegaron a una escuela, un niño se acercó a ellos y dijo, ¿ustedes vienen a regalar estos libros? ellos dijeron, sí, entonces él fue donde el director, dijo, director, ellos vienen con este libro, el año pasado vinieron y regalaron aquí también, y entonces el profesor dijo, está bien, ve, guía tú, por los cursos, etcétera, etcétera, y el niño estaba curso por curso dirigiéndoles a ellos que regalen este libro, pero estos Gedeones dijeron, cuando llegaron al curso de él, no vamos a dar a tu curso, a menos que nos digas, ¿por qué tú nos estás guiando? ¿por qué tanto amor por este libro? y entonces como estaban ahí los profesores y los compañeros, dicen, es que el año pasado, cuando ustedes me regalaron este libro, yo llevé a mi casa, y mi papá comenzó a leer este libro, y después que papá comenzó a leer este libro, dejó de golpearme, dejó de gritarme, y lo más increíble, dejó de violarme, esa es la realidad, y decimos amar a nuestros hijos, y decimos amar a nuestra madre, a nuestro hermano, estamos hiriéndonos como familia, y entonces dice, el amor estorge, es el amor por la familia, y esta noche la pregunta es, ¿cómo está tu amor, tu relación con tu padre, con tu madre, con tus hermanos? ¿cómo está? ¿los has visitado, los has llamado, les preparas una comida, ¿les invitas a tu casa? A esa conexión todavía con ellos, estamos perdiendo eso, después hay el amor, dice, perdón, la familia es el más admirable de los gobiernos, y el más poderoso instrumento de Dios, y de la vida para cambiar esta sociedad, estamos de acuerdo con eso, y el problema es que nosotros queremos que la sociedad cambie a la familia, cuando lo más sabio, lo más inteligente, es estar seguros, y construir una familia que cambie esta sociedad, den un aplauso a su familia, porque ustedes vienen de una familia, yo digo que la familia es la patria del alma, la familia es el hogar del corazón, en la familia nosotros aprendemos a hablar, reír, llorar, nuestras primeras palabras, ¿dónde las aprendemos? en casa, entonces no lo descuidemos como lo hemos hecho, vamos a hacer un tipo de amor que dicen los griegos, el amor fileo, ¿qué es esto del amor fileo? dice, solidaridad, hermandad, y amor por el prójimo, amamos al prójimo hoy en día, ¿qué dicen ustedes? amar al prójimo, ¿qué significa amar al prójimo? pero tengo dos historias que contar, este hombre se llama Kevin Carter, nació en 1960 y murió en 1994, él tomó esta foto en Nigeria, un niño y una ave de rapiña está observándolo, la realidad de este es que este animal se comió a ese niño, él por esta foto ganó un Pulitzer, pero cuando él se enteró de la historia de este niño, se suicidó, a muchos de nosotros nos encanta tomar fotos del dolor de los demás, pero no nos conectamos con el dolor, a muchos de nosotros nos gusta ver las tragedias de los demás, pero no nos gusta hacer algo por esa tragedia, eso es el prójimo, el vecino, el compañero de trabajo, etc. pero también hay historias lindas, ustedes pueden ver esto en internet, esta mujer que se llama Anja Ringringloven, se va de vacaciones, misiones al África y encuentra a este niño muriendo de sed, y ella decide darle un poco de agua, y de repente no solo le da agua, sino se conecta con el dolor de este niño, y de repente comienza a alimentarlo, a cuidarlo, a protegerlo, ahora él está así, ¿y sabe cuál es su nombre? Job, en inglés significa esperanza, si usted pensaba, que este mundo necesita del gobierno para cambiar, no, este mundo necesita de nosotros, llamar a nuestro prójimo, incluso en la Biblia, Jesús comenta una historia del buen samaritano, porque vienen y dicen, Jesús dijo, ama a tu prójimo, es un mandamiento, y alguien dijo, ¿y quién es mi prójimo? Él dijo, bien sencillo, cuento una historia y dice, dice, había un hombre que estaba camino a su trabajo, y vino un ladrón y le robó todo, le golpeó, casi le mata, y de repente cuando el tipo está golpeado en el piso, vino un sacerdote, vino un levita, y vino un religioso, y todos pasaron de largo, no hicieron nada, pero de repente dijo, vino un samaritano, de esos tipos que, son los más bajos en la sociedad, que no tienen mucho, pero él decidió hacer un alto, tomó al tipo que estaba herido, le llevó al mesón, pagó la cuenta del hotel, y de las medicinas y se fue, y Jesús dijo, ¿quién crees que es el prójimo? El que hizo algo por los demás, ¿quieres activar tu amor en tu interior? Comienza a ayudar a alguien, vas a ver cómo cambias, vas a ver cómo tu mundo, se transforma en algo diferente, lo que es, muchos de nosotros vivimos, en la miseria que vivimos, porque no vemos lo que pasa a nuestro alrededor, ¿cuántos de ustedes esta noche, quisieran aportar con 100 mil dólares, para ir a ayudar a un niño? Claro que podríamos, el problema es que no queremos, ¿no? Dice, primera de Juan 3, 17, es un texto bíblico, hoy es juevesando, ¿no? ¿Sabías que hace dos mil años, esta hora, Jesús se sentó a la mesa, a comer con Judas, y con Pedro, que le negó tres veces? Pero él dijo una realidad increíble, dice, pero el que tiene bienes de este mundo, y ve a su hermano en necesidad, y cierra su corazón contra él, ¿qué dice? ¿Cómo mora el amor de Dios? En él. Entonces, ¿este mundo qué necesita? ¿Qué necesita? Amor. ¿Pero el amor de qué? Amor de Dios. Entonces, la manera de conectarte es a través del dolor, no solo veas el dolor, siéntelo y desarrolla la compasión. ¿Por qué? La manera de conectarse es esto, la solución final a la pobreza es el amor, tu mesa y la mía. Tu mesa y la mía es la solución para mucha gente. Quizás esta noche hay gente que no tiene nada para comer, y tú sí tienes algo para comer. Hay gente que está solo en su casa, y quizás dices, wow, yo podría invitarle a tomar un café esta noche. Entonces, así se activa el amor real, haciendo algo por los demás, porque generas felicidad en los demás, y esa felicidad es recompensada a nosotros, ¿o no es así? ¿Podemos hacer eso? Es que yo siempre digo esto, el secreto del matrimonio feliz es, cásate con la persona que quiera cambiar el mundo. Te puedes imaginar una esposa que diga, yo quiero cambiar este mundo, hagámoslo juntos. Y hay una historia, yo leo mucho acerca de estas historias. Se fueron unas tres mujeres a Tailandia, de misiones, y cuando llegaron a Tailandia, lo primero que vieron eran unas niñas corriendo en la calle, y después comenzaron a averiguar, ¿qué pasaba con la niñez en Tailandia? Es que en Tailandia, la prostitución infantil es alta. Y ellas cuando descubrieron que esas niñas, estaban siendo criadas, no por sus padres, sino por gente que les iba a vender como esclavas sexuales, decidieron regresar a Estados Unidos. Presentaron su plan, su proyecto, a muchas organizaciones. Se regresaron a Tailandia, y dice ellas que han rescatado como más de 100 mil niñas de la prostitución. El gobierno de Estados Unidos les dio un premio por la solidaridad de este mundo. Así se aman, mis amigos. Comenzamos amando por quien pero, por la familia o no es así. Después por el lugar donde yo vivo, mi prójimo. ¿Quién es tu prójimo? Yo estoy seguro que uno de ustedes aquí, esta noche puede cambiar la vida de alguien. Y si podemos cambiar la vida de alguien, significa que tenemos nosotros algo que hacer en este mundo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, este es el amor en el cual nosotros vivimos estancados. Es el problema, vivimos estancados en el Eros. ¿Y qué es el Eros? Es un amor intenso, carnal, generalmente efímero. Es sexual. Ese es el problema de nuestra sociedad ahora. Vivimos enfocados en qué? En el sexo. ¿Sabías que somos la generación que consumimos más pornografía de todos los tiempos? Ahora hay unas nuevas palabras que se llaman sexting. Enviamos imágenes, videos por WhatsApp de pornografía, ¿no? Y parece chistoso al principio, pero eso que está dañando mi mente, acerca de lo que realmente significa la sexualidad. Pero quiero esta noche enseñarles algo más. Dice, estamos teniendo relaciones sexuales antes de casarnos y 10 años antes. Eso quiere decir que estamos sexualmente aburridos antes de llegar al matrimonio. ¡Wow! La mayoría de las novias no tienen relaciones sexuales en su noche de bodas. El 50% de los hombres no se hubieran casado con su esposa si hubiesen sabido que no van a tener sexo en su matrimonio. Y la pregunta es, ¿cuánto sexo están teniendo las personas casadas? Solo un 7% tiene buen sexo. Las demás solo tienen sexo una o dos veces por semana durante la primera década. Luego decae así que tienen sexo unas 58 veces al año. Escuche bien esto. Esta investigación es increíble. El 10% de las parejas que hacen revisan su celular durante el acto sexual. El 35% después, ¿qué significa eso? Que estamos más conectados con el internet que con nuestra pareja. Pero damos mucho énfasis en qué? En el eros, en el sexo. Pero esta noche quiero decirles cómo debe ser la sexualidad real, la que trasciende, la que une a las personas, no solo la que usa a las personas. Porque hay dos tipos de sexualidad. La número uno es el sexo sin amor. Es que, ¿qué dicen usted? ¿Se puede tener sexo sin amor? La respuesta es que sí. Te vas a un postíbulo, pagas lo que te cobran y tienes sexo y te vas a tu casa. Vas a una discoteca, ves a alguien que te gusta, le gustas, van al carro, tienen sexo y se van. Hoy en día estamos teniendo sexo sin amor. Sí, porque no entendemos lo que es el amor o pensamos que el sexo es amor. Después dice, el sexo sin amor es individual, anónima, donde yo uso el cuerpo del otro. Nada más quiero usar el cuerpo del otro. Quiero usar su sexo, nada más. Y después desaparecer. Y por eso es que dejan embarazados. Ha crecido el número de embarazos en adolescentes en Ecuador y es alarmante. Después, es una relación de usar y tirar. Es lo que está pasando con nuestros adolescentes, ¿no? Sabía que si usted tiene un hijo de 12 años probablemente haya tenido sus primeras relaciones sexuales o al menos sus encuentros eróticos con alguien. Después, es una relación de cuerpo a cuerpo. O sea, solo se involucra el cuerpo. Solo el cuerpo. Pero hay el sexo con un amor que es un amor comprometido. Y eso significa que los elementos de una sexualidad real tienen que haber elementos psicológicos. Y cuando hablo de elementos psicológicos significa que están involucradas emociones. La alegría. ¿Sí o no? ¿Ustedes están alegres cuando tienen relaciones sexuales? ¿O están enojadísimos, bravísimos? Gritándole. Ahí sí le dice que le amas, ¿no? Ahí sí dice, eres mi vida, etcétera. Le acaricia y todo lo demás. Entonces, la sexualidad sana, comprometida, tiene elementos psicológicos, o sea, emocionales. También es histórica. ¿Qué significa? Que hay un antes, un durante y un después. Que hay una historia de la relación, cómo comenzó, cómo llegamos a ese punto. Y cómo lo estamos viviendo, esa sexualidad. Y lo más increíble, que no es la última vez, sino que, para adelante. Por eso siempre, los estudiosos dicen, es mejor esperar al día de la boda para tener relaciones sexuales. Porque ya estamos cansados de tener sexo. De tal manera que el hombre prefiere ver pornografía que estar con su mujer. ¿O no es así? O prefiere masturbarse en vez de estar con su mujer. Pero porque es un elemento, ¿qué cosa? Histórico. Y es espiritual, es trascendente. Si usted quiere arruinar su vida, tenga sexo con tres, cuatro mujeres, usted gasta mucha energía, se conecta con ellas, va a su casa, y hasta puede enfermar a su esposa, espiritualmente y emocionalmente. Y hasta físicamente, porque puede contrar enfermedades venéreas. Perdón, me gusta ser crudo, me gusta decir la verdad, porque la verdad cambia, sana a las personas. Tengo una sobrina que se llama Amanda, y un día, cuando ella tenía seis años, vino a mi casa y dijo, tío, ¿quieres saber cómo matar la mentira? Yo le dije, no, Amanda. Dijo, tío, bien sencillo, di la verdad y la mentira muere. Y por eso estoy aquí esta noche, para decirles la verdad, para que ya no vivamos una mentira. ¿Estamos claros? Pero lo más increíble, el sexo también sí es físico. Sí es físico. Y tienen que estar estos elementos, ¿qué dice? Besos, caricias, palabras y abrazos. Cuando hablo de esto, ¿de qué estamos hablando? Es una relación de persona a persona. Es una relación, ya no de cuerpo a cuerpo, sino de qué, de persona a persona, que es bien diferente. Porque cuerpos se pueden usar pagando 100, 200, 300 dólares. Pero las personas significa que debo comprometerme a vivir con ellas. Ahora, miren, este perro ha dado más besos que cualquiera de aquí probablemente. Escucha bien lo que te voy a decir. Tu matrimonio no puede depender del placer para durar toda la vida. Ya les estamos viendo muchas cosas, ¿no? Toda la vida. Entonces, de aquí en adelante, vamos a hablar de ese amor que trasciende. De ese amor que va más allá de lo que usted y yo podemos imaginar. ¿Quieren saber de qué se trata ese amor? Es el amor ágape. Es el amor que se automotiva, es sacrificial, depende de sí mismo y no del objeto de amado. Produce, reduce el abismo entre dos personas y ya les vuelvo a repetir. ¿Ama con qué? Con la razón. Es que hay que poner un poquito de inteligencia en la cosa que sentimos por alguien. Incluso Jesús dijo, ámame con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. O sea, usa tu cerebro. Y con todas tus fuerzas. Este usa la razón, las emociones y también con qué? Con las acciones. Pero yo creo que la dinámica del amor, las características del amor real, está en un libro que usted tiene en su casa, que probablemente esté empolvado y nunca lo ha leído. Y les voy a probar por qué este amor que trasciende es el amor que perdura. Es un amor que nos hace amar de una manera real. Es un amor que nos hace amar transparentemente. Y este es un amor que seguramente o es real, nació en el cielo, no en la tierra. Porque no podríamos encontrar un amor así en la tierra. Dice, características del amor agape. Primero, el amor es qué cosa? Es sufrido. ¿Y qué significa esto? El amor cuando es sufrido ayuda con la carga de la otra persona. Tú cuando te casas estás entendiendo que esa persona tiene problemas, debilidades, le maltrataron en la niñez y que tú le vas a ayudar a qué? A superarse, a levantarse, a seguir adelante. Jesús habla esto de la milla extra. Dice, si quieres realmente ser alguien diferente a lo que eres, tienes que caminar la milla extra. Y la pregunta que tengo para ustedes es que si están queriendo divorciar, ¿han caminado ya la milla extra? Porque Él dijo, si alguien te pide caminar una milla, tú camina dos. Porque este mundo dice, no, ya divorciate no más. Pero nunca has intentado nada nuevo. No has buscado ayuda. Según tu razonamiento, dices, está fregado. Pero según tu razonamiento, no sé según Dios. Después dice, el amor es benigno. ¿Qué es la benignidad? ¿Qué es eso? Dice, es la empatía, es ponerse en el lugar de la otra persona. ¿Sí se ha puesto usted en el lugar de la otra persona? Hacemos un cambio de roles. En el libro escribí lo que tienen que hacer, cambiar de roles, ponerse en los zapatos de la otra persona. Después dice, el amor no tiene envidia. Las parejas se tendrán envidia, ¿qué dicen ustedes? Claro que se tienen envidia. A veces los hombres, ¿no? Va más en ellos porque de repente la mujer prospera, gana más y dice, pero ella, mira, tiene más amigos, yo solito en la casa. Ella tiene un masterado y yo apenas bachiller. Y comienzas a enojarte cuando deberías estar, ¿qué? Feliz de que tienes una esposa así. El amor dice, no es que cosa, es que vivimos la cultura de jactanciosos, ¿no? Mira lo que yo hago por vos, yo lavo, yo plancho, yo cocino. Es sacar a la cara lo que haces. Wow, sí hay muchos jactanciosos aquí, ¿no? Sacamos de la cara lo que hacemos cuando dice que el amor tiene que ser de hacer, sin necesidad de sacar a la cara. Después dice, no se embanece, es el arrogante, el que dice, yo mando aquí, a mí nadie me dice nada, no ves que yo soy, bueno, de la vega, yo no sé. Es la arrogancia caminando en la casa, pero quiero llegar a un punto y quiero llegar a este siguiente punto, dice, el amor no hace nada, ¿qué cosa? ¿Quieren ser felices? ¿Quieren ser feliz como pareja? Deja de hacer lo que estás haciendo y te está haciendo infeliz. El amor no hace nada indebido. ¿Sabes? Cuando tú quieres ser feliz, hazte esta pregunta, ¿qué estupideces estoy haciendo que hiere a mi pareja, a mis hijos, mi corazón? El día de hoy, pregunta, ¿cuántos de aquí vinieron por Facebook? Alza la mano. ¿Cuántos nos encontraron en Facebook? Un aplauso a Facebook. Facebook les trajo a estudiar algo como esto, pero también Facebook ha destruido muchas familias, ¿no? Dice, no hace nada indebido. ¿Qué hace una señora casada chateando con un hombre? Un amigo a las dos de la mañana que hace un hombre casado enviando mensajes, amorcito, qué linda que estás, es la amiga de hace 20 años atrás. El amor no hace nada indebido. No te imaginas, hoy en día, hackean los teléfonos, revisan los WhatsApps, está arruinando la vida de muchas personas las redes sociales. Dice, el amor no hace nada, ¿qué? Y solo hace esta pregunta, ¿qué indebido estoy haciendo ahora mismo? Después dice, no busca lo suyo. Si uno que vive en una sociedad medio solo para mí, ¿no? Si yo no estoy feliz, ¿qué pasa? Tú te puedes ir de aquí cuando quieras, porque quiero solo para mí. El matrimonio es nosotros. Después dice, no se irrita. ¿Cuántos se irritan? Dice, verás, soy fosforito, no soy cañarejo. Soy fosforito, ¿qué más? Dice, no se goza de la injusticia, ¿mas se goza de qué? Sin claves los celulares, ¿no es cierto? No hay nada que ocultar. ¿Se goza de qué? De la verdad. La verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Entonces, continuamos. Dice, todo lo sufre, todo lo crea, todo lo espera, todo lo soporta. Y la pregunta es, ¿qué estoy haciendo de mal? Dice, fue herido por amor, pero no hirió por amor. Y quiero que escuchen una canción. ¡Gracias!